¿Qué onda, maníacos? Yo soy el Barbas. Y yo soy Wani. Les recuerdo que todos nuestros episodios los encuentran en dos distintos formatos. Nos pueden escuchar en Apple Music, en Apple Podcast, y nos pueden escuchar también en Spotify y ver en YouTube. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo con todos sus compas. Y bienvenidos al episodio número 20, en el que abordaremos un tema para mí muy importante, y es ¿Qué hace profesional a un músico? Y tenemos un invitado. El invitado es Butch García, guitarrista, compositor, maestro, profesional de la música, amigo y compañero. Hasta ahí, déjale. Ok, muchísimas gracias, Butch, por acompañarnos. Lo demás no lo digas. Sí, lo demás ya no se puede decir aquí. Muchas gracias, pues es un honor, es un honor que me hayan invitado. Y pues aquí estoy, listo para platicar con ustedes y para compartir opiniones importantes, como dice Wani, un tema muy, muy importante. Importante y no, porque el que es, es, el que no es, no es, y pues ya, ¿no? Pues que sepamos quién es y quién no es, es segundo plano. Sí, de acuerdo, tenerlo que aclarar es como innecesario, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, es lo que vamos a hacer, nomás por... Porque podemos. Porque podemos. Porque queremos y porque va a ser interesante. Y porque estamos aquí. Sí. Ya estamos aquí. Exactamente. Me gusta la idea. ¿Qué es ser profesional en la música? Es muy distinto el término ser profesional a ser profesionista. ¿Sí? Por ejemplo, un médico necesita ser profesionista para poder ejercer la profesión. Necesitas tener un título, un estudio previo de una licenciatura, una carrera, una especialidad para poder ejercer tu, tu especial, tu, la profesión, ¿sí? Un profesionista en la música, pues evidentemente es alguien que acudió a una escuela y recibió un... Título. Un título por dichos estudios. Estamos hablando de un profesionista. Te avala un título, pero eso no es un sinónimo de ser profesional en tu trabajo. El papel no te hace profesional. El papel no te hace profesional, te hace profesionista. Ok. Ya, que seas bueno o malo, eso es subjetivo. Solo para definir que no estamos hablando sobre la parte académica, ¿sí? Ok. Eso es un profesionista. La parte profesional, ¿qué es? Pues creo que lo... Bueno, ya redundando en lo que estás diciendo, pues la primera parte es si sentirte un profesionista, independientemente, como dices, de lo académico o no, creértela, saber que eso es tu papel o saber que ese es tu... Vaya, tu granito de arena en la sociedad, ¿no? O sea, un herrero se dedica a la herrería y sabe cuál es su granito de arena en la sociedad. Eso es lo que va a proveer a la sociedad para estar haciendo como un intercambio de su personaje en este... Ajá. En esta sociedad, ¿no? Entonces creo que ese es el primer paso. Que tengas claro quién eres y si sí quieres ser eso o nada más es para ti cotorreo, hobby, el tocar un instrumento o el dedicarte a la música, pues no, nada más es esto de yo toco y ya, ¿no? Yo aquí voy a sentirte, quiero aplicar mi sí, pero no. Vas, sí, sí. Creo que parte de lo que dijiste concuerdo totalmente y otra parte no tanto. Creo que la parte de saberlo está chido, pero que alguien diga que es profesional o alguien tenga el deseo de ser profesional no lo hace profesional. Pero también dijiste que eso es su aporte. Entonces lo que hace, lo que haces, creo que sí te hace profesional, ¿no? No nomás decir, ah, soy profesional. Ah, ya eres profesional. Lo que haces, hace que te hagas lo que dices, lo que dices que haces. Sí, las acciones hablan. Me refiero más a las acciones. O sea, el saberte que... Lo digo porque mucho tiempo yo no era profesional o no me sentía profesional o era como... Para mí la música no era un camino de vida, ¿sabes? Era como, ah, sí, toco en una banda y me divierto bien chido y las chelas y la diversión. Nada más, ¿no? Pero llega un momento en que te das cuenta que sí quieres ser ese personaje que se dedica a la industria del entretenimiento, que se dedica a la industria de la música y que quiere aportar algo y dejar algo que sirva, ¿no? Sí. Algo que marque, pues, esto. Y no nada más el, por ejemplo, en la composición, el, no, pues, es que yo compongo lo que a mí me gusta y si les gusta, bueno, y si no, también eso, pues, es ser ser profesional. Porque, pues, tu aporte a la sociedad es darte o vaya a entregarte a que lo que la gente va a escuchar de ti, pues, tiene que ser algo que alguien escuche y que sirva para algo, que cree algún ambiente con tu música o que sirva de algo, vaya, que no nada más sea como este es mi arte y se los aviento y ya. Creo que eso es más parte de ser artista, más que ser profesional en una, por ejemplo, en la música, ¿no? En algo artístico. Así es. Sí. Usted puede ser no más artista o profesional en el arte. Así es. Ok, sí, concuerdo totalmente y es como lo que haces, no lo que dices que quieres hacer. Exactamente. Las acciones hablan, sí, sí, porque yo, yo podría, bueno, cuando estaba chavo, cuando estaba en la prepa era como yo tocaba en una banda y todo y podría decir, ¿no? Yo soy músico, yo me dedico a la música, pero pues eso no era real. En realidad, mi trabajo era otra cosa. Solía ser administrador y esto lo veía como un plan B, ¿sabes? Entonces creo que es parte también fundamental de no tener como ese, bueno, pues sí, es que sí me dedico a la música, pero hago otra cosa que es lo que me, lo que me da de comer o lo que me está manteniendo por si no la armo en la música. Ahí ya estás diciendo, pues no es lo que yo quiero hacer o no es de lo que yo quiero vivir. No es como mi personaje como tal, sino es como un plan B, ¿no? Entonces creo que esa es otra parte fundamental de a lo que me refería con creértela, no decirlo, sino las acciones hablan tal cual. Insisto, cuando estaba chavo, sí, podríamos creer. Sí, soy músico, sí me dedico a la música porque yo compongo canciones y porque yo toco en una banda. Eso no te hace ser profesional. Sí, concuerdo totalmente. Y creo que ahorita decíamos que lo que haces te puede hacer profesional, pero creo que además de lo que haces es cómo lo haces y cuándo lo haces, que es más o menos lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Creértela y entonces ya dejas de tener un plan A o más bien tu plan de ser músico es tu plan A. Entonces creo que cuando lo haces como profesional, tienes deadlines y tienes fechas en las que tienes que hacer ciertas cosas. A veces es, no sé, es tu banda, pero eres una banda profesional y tienen que sacar nuevo disco tal fecha y lo sacan tal fecha. No es como, ah, pues no alcanzamos, hay que aplazarlo. Eso lo haces cuando es hobby. Cuando es hobby es como, pues no alcancé, no pasa nada, lo saco después. Claro. Pero cuando eres profesional, no digo que si aplazas una fecha ya no eres profesional, pero tienes que tener una buena razón para aplazar la fecha. No es nomás porque no alcancé, ¿no? O si te hacen el encargo de hacer una composición para algo, la tienes que hacer. No puedes decir como, ah, pues no estaba inspirado y pues no la hice. Exacto. Es como, eres profesional, entonces tienes que tener los medios y tienes que tener el conocimiento para poder hacerlo. Incluso cuando no hay inspiración o no llega la musa o lo que sea, ¿no? Sí, de eso creo que ya es subjetivo, ¿no? Como decía, si tienes un deadline o tienes que cumplir con algo, tienes que hacer una composición de una canción o un jingle o algo. Pues exactamente, no te escudas en, no, pues es que no estaba inspirado. O sea, te dedicas a eso y uno sabe cómo, cada quien creo que sabe y tiene sus métodos para poder inspirarte, aunque no estés inspirado, ¿no? Ajá. De alguna manera tienes que buscar ese, esa luz, por así decirlo, dentro de la oscuridad. ¿Cómo le haces? La verdad es que yo me encierro y, por ejemplo, apago el celular y me pongo. Si me piden, por ejemplo, si me piden, no, pues que hazle una, por ejemplo, las colaboraciones estas de guitarristas mexicanos y ese rollo. Me mandaron y, pues de primera instancia no se me ocurría nada, pero yo me encierro y me pongo a escuchar la música una y otra vez, como desde diferentes contextos o diferentes puntos de vista de cómo podría estar escuchándolo la persona que lo va a escuchar al final, el público. Ok. Y qué es lo que les gustaría escuchar ahí, ¿no? Entonces, desde ahí parte como la idea de empezarle a cantar algo a eso y, y bueno, pues analizar simple y sencillamente analizar la armonía de lo que está pasando en la, en esa pieza y no meterte tanto, no clavarte tanto en la teoría, sino tener claro el contexto nada más para no, que no divaguen ideas que no tienen nada que ver con lo que está pasando ahí, ¿no? Ok. Pero sí me encierro y lo escucho una y otra y otra y otra y otra vez. Y, pues tengo varios métodos, algunos es tocando y algunos es este, cantando. Yo primero, primero lo hago como con voz, qué se me ocurriría o cómo me imaginaría una guitarra ahí y después ya trato de traducirlo a la guitarra para hacerlo más natural. Antes sí lo hacía tocando, pero te limita mucho a lo que tú tocas, ¿no? Ok. Entonces, cuando usas tu cerebro en vez de tu instrumento, creo que es mucho más amplio porque, pues, toda la música que has escuchado te ha influenciado toda tu vida, desde que eres niño hasta la fecha, ¿no? O sea, lo compones en tu cabeza y después otro problema será que te salga en la guitarra. Así es, después lo traduzco a la guitarra. Ok. Y hay cosas que, por ejemplo, no me, como dices, no me sale y ese es mi trabajo. Ajá. Entonces tengo que estudiar esta técnica mucho más para que sí me salga lo que estoy tratando de cantar ahí, no nada más limitarme a lo que yo toco y ya, porque ya lo he intentado así y, pues, casi siempre sale lo mismo, ¿no? Porque, pues, estás como acostumbrado a ciertas cosas y siempre estás como, ¿cómo puedo decirse? Pues, te vas con lo que te conviene. Tiene, tiene, tus manos tienen memoria muscular y te llevan a la misma melodía. A lo mismo, ¿no? Y te das cuenta que, pues, diablos, estoy haciendo lo mismo que ya había grabado antes o lo mismo que esta idea que ya la había explotado antes. Sí. Entonces, cuando lo haces más de una manera más natural, este, así lo hago. Me grabo, este, mensajes de voz en la, en el celular y hago diferentes versiones y de esas versiones ya empiezo como a escoger ahora sí que me gusta más de ahí y luego ya lo traduzco al, al instrumento. Pero eso, pues, me llevó mucho tiempo, ¿no? Al principio sí lo hacía tocando y a ver qué me sale, a ver qué suena bien y a ver qué suena mal. Ajá. Usar la teoría, mil cosas, pero ahorita ya lo hago de una manera más natural. Creo que, ahorita que estabas diciendo todo eso, me da como la impresión de que, para hacerlo profesional, tienes que, de alguna manera, saber lo que estás haciendo. No? A lo que voy es, hay muchas formas de llegar a saber lo que estás haciendo. Para algunos puede ser estudiar y saber un chingo de armonía y de un montón de cosas, pero que no lo hayas estudiado o que no sepas armonía como lo sabe alguien que fue a la escuela, no necesariamente quiere decir que no sepas armonía. Ajá. A lo mejor tu mente dice, o sea, ya, ya tienes tu, tu propia teoría de armonía en tu cabeza, que no es la que usa todo mundo, pero no es como que lo hagas de cero todo el tiempo, ¿no? Ya sabes qué tienes que hacer, nomás no es la convencional. Tal cual, pues es que esos dos caminos, como dices, puedes hacerlo, por eso decía que a veces piensas en la teoría y a veces no, y depende qué es lo que estés buscando, ¿no? Pero sí, estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, o sea, no es como voy a, voy a hacer algo y necesito haber estudiado todo esto para poderlo, ¿no? En tu biblioteca musical que ya traes en la cabeza hay muchas cosas o muchos pasajes de armonía que, como dices, ya conoces y que sabes que funciona. A lo mejor no sabes el nombre del concepto. Ajá. A lo mejor tienes un nombre que tú le pusiste en tu cabeza y no es do. A lo mejor tú le llamas de otra forma o lo que sea, ¿no? Pero supongo que alguien que fue a la escuela y lo estudió a lo mejor puede tener ciertas ventajas para llegar a ciertas, no sé, productos finales, a lo mejor más rápido, pero no sé si eso puede tener una desventaja. Como que ya te enseñaron así como una regla y entonces como que siempre lo ves de alguna manera. Creo que no tiene que ver con no encasillarte de un solo camino. Si te encierras a únicamente trabajar, por ejemplo, al momento de crear una canción, una melodía o una pieza musical, si te clavas únicamente a seguir reglas de armonía tradicional y no te puede salir ni un pedacito, te encierras en un solo camino. Como dicen ahorita, a lo mejor es tu manera de interpretar la música, o sea, el sonido de un quinto primero, por ejemplo. A lo mejor conoces la sensación, conoces el sonido que te hace sentir esa conexión de dos acordes, pero no sabes qué es, pero lo sabes hacer y sabes que esa parte va a sonar de determinada forma si lo metes en una parte en la música. Puedes llegar por el lado teórico, porque sabes que ahí el quinto, pues generalmente va a resolver el primero. Teóricamente lo sabes bien, lo haces y quien no sabe la teoría puede que llegue al mismo, a la misma conclusión, conclusión sin saber el término. Al final de cuentas, la música es una combinación de sonidos y silencios y muchas otras cosas, pues, pero puedes hacer un sonido sin necesidad de tener una. De saber por qué, de saber de qué se trata o cómo se le llama a eso, porque no estás, escuchas una canción y no suena do mayor, sol, re, no, pues suena, suena tal cual el color del. ¿Cómo no suena? Perdón, 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 perdón. Creo que algo que no sé, de repente los músicos que estudiaron y los músicos que no estudiaron, por alguna razón, de repente, no siempre, como que se pelean, no se pelean. Eso no es la palabra, pero tiene diferentes puntos de vista. Hay controversia, sí. Ajá. Y normalmente lo que dicen es si vas a la escuela, se te quita la creatividad. Si no vas a la escuela, no tienes creatividad. Y creo que para nada, no? Creo que es una manera de alimentar ambas partes, no? La parte creativa ciega que tenemos y la parte musical teórica, si la sabemos combinar, creo que puedes hacer, ahora sí que llevarte o expresar lo mejor de ambos mundos. Ajá. No? O sea, yo creo que creo que si estudiaste, no te quita la creatividad y si no estudiaste, no te quita el que puedas hacer las cosas y resolverlas rápido, no? Hay un montón de otras variables que son las que van a determinar esas dos cosas. Te lo quitas si crees que esa realidad es absoluta. Claro, sí, justo es parte de lo que estamos hablando, no? Si te encasillas en un método o si te encasillas en la teoría o te encasillas en no cero teoría porque me va a quitar la creatividad, pues ya no. Eso es no ser profesional, es tener opciones, o sea, ser profesional es conocer las opciones que tienes para poder llegar a hacer eso, no? Es resolver el problema. Así es. Y nada más como yo así lo resuelvo y ni modo. Pues eso no va a ser profesional. También tiene mucho pensando en quién lo va a escuchar. Hace rato, hace rato mencionaban que si te hacen un encargo de un de una pieza, un jingle, etcétera, no quedar mal, pues tiene que ver muchísimo la ética profesional. Y eso ya no, eso no tiene nada que ver con estudiar o no estudiar música. Eso tiene que ver con la parte ética de cada uno y con la parte responsable de cada uno como seres humanos, ya no como músicos, como seres humanos. Cierto? O sea, hay que tener ética porque al final de cuentas la música también es un trabajo. Ayer justamente platicaba con un con un abogado y a qué te dedicas, no? Este no, pues yo soy abogado y tú no, pues yo soy músico y estábamos platicando de qué es lo que hacíamos cada uno. Y él me posee. Evidentemente él no sabe por qué no está empapado de esta de este rubro, pero decía como que la música. Creen que no, que la música es este hobby siempre es un hobby para todo el mundo. Y yo le yo le decía es que mira, la industria musical es tan grande que si llegas a un consultorio dental, tienen música. Si prendes la televisión, hay música. Si prendes la radio, hay música. Si pones este, si te metes, si te subes al elevador del Samhorns, hay música. Si te pones a jugar un videojuego, hay música. Si en las películas hay música, la música es parte de nosotros más de lo que en realidad pudiéramos o pudiera entender las personas que no se dedican a la música. Entonces la industria es gigante. ¿Qué te hace ser profesional? Pues si eres compositor, tener las herramientas y el conocimiento para para llevar a cabo tu 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 tarea. Herramientas que puede ser desde el software en tu computadora para poder hacer un score, hojas pautadas, impresas listas para que si se te viene una idea a la cabeza, la puedas escribir o un grabado, una grabadora de voz, dependiendo de cómo, o sea, a cómo, cómo llegues, no? Que si eres músico de sesión, pues que tengas el instrumento o los instrumentos adecuados para y el equipo adecuado para llegar a cualquier situación. Y que si te hablaron y vas a grabar con Cristian Castro o si vas a grabar con la banda Machos o si vas a grabar con una banda de metal o lo que sea que puedas llegar y tener las herramientas necesarias como músico de sesión. Vaya que si eres. No sé, no sé, no sé, que si eres maestro, pues que que tengas las aptitudes para guiar a las a los a tus alumnos y sobre todo si son pequeños, porque son los que más absorben y los que más como te diré, tú eres tú, tú tienes alumnos niños, tú tienes esa experiencia y si les si los encaminas por 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 donde no es, es muchísimo más difícil después quitar todas esas malas mañas, ya sea en posición o en teoría, en pensamiento, en cómo inclusive no nada más es enseñarle un instrumento a un niño, es enseñarle el camino de la música a donde te puede llevar, no necesariamente para que te dediques a la música huevo, no? Pero es que no nada más es tocar tu guitarra en la fogata, no? O si darle las herramientas, como dices, para ya sea que él escoja si va a ser nada más tocar en la fogata o si quiere ya dedicarse a algo, algo más. Pero si es delicado con los niños, es delicado por eso, porque como dices tú, si los encaminas mal, se pueden quedar con una mala idea de la música. Me tocó, por ejemplo, escuchar de experiencias de 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 colegas maestros que decían no, pues a mí me enseñaban con un reglazo. Si me equivocaba y wow, como no desertaste, no sé si amas esto, porque a mí a mí me dan un reglazo. Yo creo que yo le quebro la guitarra al maestro. Entonces hay muchas formas en las que se puede mal encaminar. O también hay muchos maestros de la vieja escuela que decían no, es que tú no sirves para la música y eso pues ya es escudar. O sea, no se están dando cuenta que para eso es el maestro, para enseñar y se escudan con los buenos alumnos diciendo no, es que él sí es buen alumno, entonces yo soy buen maestro. No, él ya iba a ser buen alumno contigo, a pesar del maestro. Y los que necesitan tu ayuda son los que estás haciendo que deserten de la música, no? Creo que ya cambió un poco el pensamiento. Estoy hablando de generaciones pasadas, pero si me ha tocado escuchar esas historias de gente que le decían tú no sirves para esto. No sé por qué estás aquí y es como la respuesta son exactamente por eso estoy aquí, para que me enseñen a servir para esto y para que me enseñen cómo sí hacerlo, no? Sí, pero los maestros antes sí se escudaban en eso de de los talentosos. Entonces son los buenos y los que no váyanse de aquí cuando es lo contrario. Los talentosos pues ya van a van a salir adelante contigo, sin ti y los que necesitan tu ayuda son los que hay que sacar adelante. Entiendo tu punto de vista. No estoy en desacuerdo para nada, pero creo que las personas funcionan diferentes y entonces hay personas a las que les dices tú no sirves para esto y eso es lo que les da como combustible para eso es la forma de motivarlos. Y hay veces que les dices eso y se van como como ya es otro tema, pero como maestro tienes forma de no está bien cabrón. Casi es imposible identificar cómo va a reaccionar la persona a ese tipo de comentarios, no? Creo que lo que hay que hacer, bueno, en mi caso lo que yo hago es hacerles que se den cuenta que la decisión es de ellos y no del maestro, ni del papá, ni de la mamá, ni de la abuelita, ni del primo, ni del tío, ni del guitarrista de Metallica, ni de nadie. Es como meramente la única persona que puede decidir y que tiene que decidir y que se tiene que dar cuenta. Eres tú, por ejemplo, le dejas una tarea y quiero tocar esta canción y le dejas una tarea para que desarrolle la técnica para tocar esa canción y si no lo hace es hacerle ver, date cuenta si quieres tocar la canción, si quieres aprender a tocar o nada más quieres este ya sentarte y tocarla, porque si quieres aprender, pues vas a hacer el ejercicio y si no quieres, en realidad no lo vas a hacer. Tal vez tú crees que quieres y ahí es donde hay que encaminar a los a los alumnos, porque a veces creemos que queremos esto o aquello y en realidad tus acciones hablan. O sea, si quiero, es que si quiero, si quiero maestro, de verdad, si quiero, si si quieres, hazlo aunque sea cinco minutos al día. Muy bien. Y la siguiente semana es no, es que no pude por esto, lo otro, aquello. Entonces date cuenta, en realidad tal vez no quieres, date cuenta si sí quieres o no quieres, pero no decirle no sirves para esto. O sea, sí, a lo mejor si quieres, pero quieres más irte de peda con tus amigos o más jugar videojuegos o más estudiar matemáticas. Espero que ya no estemos hablando de los niños. Está cabrón que se vayan de pedo con sus amigos. Estamos hablando de alumnos en general. Ya hay otras cosas en las que enfocarse antes de la música primero. Papás, por favor, quítenle el whisky a sus niños de seis años. No les dejen las botellas abiertas en la cocina, por favor. Sí, ese sería otro tema diferente. Ok, profesionales. Tengo una pregunta. El que tiene que tiene o no que ver el ganar dinero o no ganar dinero para ser o no profesional. No, yo creo que no puede ser profesional y no ganar un centavo. Pues como todos al inicio. Ah, yo creo que igual. Ok, y puedes ganar dinero y ya eso te hace profesional. También creo que no. Ok. ¿Pueden elaborar un poquito más? No. Nel, siguiente pregunta. No, mira. Al momento de querer ser profesional, creo que también tiene que ver con la manera en cómo tú desarrollas tus actividades. Sí, por ejemplo, si estás todos los días borracho y por eso dejas de hacer, ya no eres profesional. Ok. Pero si estás todo el mismo ejemplo, estás todos los días borracho, pero eres constante en tu trabajo, no influye en el resultado, digamos, puedes seguir siendo profesional, aunque estés en un estado... A lo mejor sí influye, pero... No, bueno. No, es que si influye, ya no eres profesional. Va a influir en tu... A lo que prefieres que ya no influye. Sí, sí. A lo mejor lo de la pisteada, pues no es el mejor ejemplo, pues. Pero ser profesional es la manera... Ah, dice Manuel que es la hora del high five. Muy bien. Ay, cómo lo hacemos. Así todas. Muy bien. Pésimo high five. Es que no llegamos. Es que no tenemos piernas y no sé cómo levantar. Aquí era el equipo. Ah, sí, qué pendejos. Creo que más que nada es ser profesional de esa manera en cómo trazas tus objetivos y cómo trabajas para que tus objetivos se concreten. Ojalá que el resultado siempre pudiera ser hacer dinero de la música. Sí. Creo que como dice Butch, al principio, pues al principio todos empezamos tocando de a gratis y poco a poco, mientras más profesional eres, pues también la gente se va a dar cuenta y te va a empezar a pagar, ¿no? O sea, te van a contratar. O sea, hay un momento en donde decides ser profesional. Eso no te hace ser profesional, pero empiezas a actuar como profesional y ya entregar cosas a tiempo, estar, no sé, no tengo trabajo ahorita, pero lo estoy buscando constantemente y ya empiezas a ser profesional ahí, aunque todavía no estés ganando dinero. Yo creo que sí, porque tus acciones hablarán por ti. Eso lo dijeron al principio, tus acciones hablarán por ti. Ok, pregunta aquí nomás, se me ocurrió. Si llevas 10 años haciendo eso, actuando profesional, pero todavía no ganas dinero, ¿cambia la respuesta o sigue siendo igual? No importa el tiempo. Pues es como decir, este, llevas 10 años vendiendo papitas en la esquina y no has vendido papitas. O sea, entonces, entonces ahí sí, como que no estás siendo profesional, porque cuando eres profesional te va a ir bien, porque la gente va a reconocer que eres profesional y para la próxima ya no te van a pedir algo gratis. Entonces, creo que está como rara la pregunta, porque si eres profesional no van a pasar 10 años cuando no estás haciendo nada. Si ha pasado 10 años y según tú eres profesional, entonces tienes que darte cuenta que no has sido profesional. Ok, creo yo. No había pensado en esto cuando se me ocurrió eso, pero puede ser que actúes como profesional y entregas todo a tiempo y siempre le echas todas las ganas, pero a lo mejor lo que entregas no es suficientemente bueno. Pero ya llevas 10 años actuando como profesional. Solo tus resultados no son profesionales o no sé cómo decirlo. ¿Sigues siendo profesional o no? El resultado, o sea, una cosa es cómo lo haces y otra cosa es el resultado. Es un poco ambiguo la pregunta. Pero a lo mejor si llevas 10 años haciendo lo mismo, el mismo procedimiento y ves que no funciona y no funciona y sigues en el mismo camino, pues creo que no eres una persona profesional. Así es. Si le buscas por aquí o por acá o por acá o por acá y estás buscando alternativas y estás buscando la manera de optimizar procesos y estar siempre nutriendo tu conocimiento, etcétera, creo que eso te hace más profesional. Repito, ojalá y por creer uno que hacer ser profesional cayera el dinero. Pues no es no es así de sencillo, sobre todo cuando tienes una banda de música propia, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Pero sí creo que está ahí también implícito lo que mencionaba yo al inicio. Si no estás enfocado en cumplir con tu granito de arena en esta sociedad y lo que tienes que hacer no es para ti, sino para la persona que lo va a consumir, que lo va a escuchar a fin de cuentas, pues eso no te hace profesional. Y si ya lo hiciste 10 años, quiere decir que lo estás haciendo pensando en puro ego de es para mí, si les gusta o bueno, y si no también, ¿no? Tal vez. Ok. No sé si lo están enfocando. Ahí se ha quedado en la referencia. La Isadre. Continuamos. Desde aquí. Este es el bueno, Manu. Ahora sí, final 14. 3, 2, 1, 31. Ahora sí, el último. A partir de este audio. Ahora sí es el mero chingón.ultimate. Les había preguntado que una cosa es la forma de hacer las cosas y el. Es que creo que el resultado también tiene mucho que ver con ser o no profesional. Si haces, te levantas todos los días a tiempo y le dedicas 8, 12 horas a tu negocio musical, lo que sea. A lo mejor es tu banda, a lo mejor es que eres compositor, lo que sea. Pero los resultados no son buenos, pero haces las cosas de manera profesional. Y a lo mejor, como tú decías, no llevas 10 años haciéndolo igual. Vas reajustando, pero a fin de cuentas, el resultado no es, no está a la par de lo que se hace en el mercado. Se te quita lo profesional. Todavía eres profesional. ¿Qué opinan ahí? Yo creo que no. No, voy a usar otra vez el, el, la analogía del herrero. Puedo ser el mejor herrero y me levanto temprano, trabajo 8 horas, 10 horas, 12 horas al día y trabajo durísimo. Y tengo los mejores aceros y soy la fregonaría para soldar, pero mis puertas son triangulares. ¿Qué tienen que ver las puertas? Yo hago puertas y las puertas que hago son triangulares, son súper profesionales, pero si no le sirven a nadie, entonces eso no es ser profesional. No le estoy pensando, como dices, en el resultado. No estoy pensando en quién lo va a consumir. Entonces yo puedo ser un músico excelente y componer increíblemente fregón, pero si nadie entiende mi música, nadie la disfruta, no sirve para nada. Pues yo no le veo mucho de profesional ahí. Por eso decía que hay que pensar en tu granito de arena, que cuál es tu papel como profesional de la música? Para qué sirves y para qué va a servir? Eso es lo que para mí es lo que te hace profesional. Entonces respondiendo a tu pregunta, pues no, no serías profesional, porque si el resultado no es profesional, no sirve para nada. Ok, aunque esté súper bien hecho, pero si es algo que nadie quiere consumir. Así es, por eso puse el ejemplo de las puertas. Estas son las mejores, pero son triangulares hoy, pero nadie usa puertas triangulares. No importa, pero son súper profesionales. Si no van a servir para nada, entonces de qué te sirve? Ok. Ok, no puede ser que el mercado, si es no sé el que el mercado no está preparado para ese producto. Lo están haciendo 20 años antes. Podría ser, pero pues no sé. Es como si a Daniel Pham le le piden música para una película de Disney y él es metalero y hace puro metal. Y si no sirve para la película, pues no sirve. La entregaste. No, es que no, no entienden mi arte porque estoy muy adelantado a la época. Tal vez eres muy artístico, pero no eres profesional. Pues si no va a servir o si no se va a consumir o no va a ser útil tu producto final, el resultado, como lo llamas tú. Pues yo creo que eso no es ser profesional, porque para mí es como ponerte, este, ponerte esa botarga del personaje que eres y que va a servir de algo. No, no nada más soy un erudito en lo que hago, pero no sirve para nada y no le ayuda a nadie. No inspira a un niño. No sé cómo dicen algunos artistas. No me des un riff con mil notas. Dame un riff que inspire a un niño a tocar. Entonces, si no inspira a un niño, si alguien no lo escucha de fondo en su oficina, si alguien no le ameniza el viaje al trabajo, vaya, si no entretiene a alguien, pues creo que no sería. Ok, y si entretiene a uno. A uno. Pues con uno dicen que ya es suficiente. Si ese uno es, no mames, está perrísimo y eso lo hace ser músico, lo hace ser mejor en su trabajo. Mientras no sea uno mismo, pues creo que estaría bien. Ya es muy profesional, pero no te va a ir muy bien. Ok. Sí, sí entiendo el punto y me quedé más con lo de las puertas triangulares. Este el ejemplo de la música a lo mejor puede ser un poquito más diferente, pero se me hace como los matemáticos. De repente un matemático hace una fórmula, encuentra la forma de hacer algo que a lo mejor no tiene sentido en ese momento. Después llega un físico y hace que esas cosas en matemáticas las aplica a la vida real y empieza ya a ser útil para algo. Entonces a lo mejor el herrero que hace puertas triangulares, a lo mejor hace una puerta triangular y al principio es como wey, todas las puertas son rectangulares. Pero se le ocurre a un arquitecto hacer una casa perrísimamente bien diseñada y súper bonita y súper funcional con puras puertas triangulares. Puede pasar eso con la música y se me hace más difícil, pero sí, pero creo que lo que no tal vez no mencioné es el herrero que hace puertas triangulares es no está pensando en que van a servir de algo. Sabes? Solo es yo hago puertas triangulares. Entonces si tiene un objetivo, como tú dices, a lo mejor lo hizo sin el objetivo, dijo yo. Ah, bueno, pero si sirvió de algo, pues a lo mejor, como dices, está fuera de su época y después se van a dar cuenta que si sirvió de algo, pero si sirvió de algo, quiere decir que tenía un objetivo, el objetivo de que sirviera para algo. Solo me refería como a la parte esta egoica que a veces los músicos tenemos de es que esto yo hago y si sirve o si no sirve no es mi problema. Yo esto es lo que hago y se acabó, sino más bien con un objetivo, te entiendo, puede ser cuando lo haces así, lo estás viendo del punto artístico, nada más no profesional. Es como este es mi llamado, esto es lo que la musa me dice que haga y entonces solo voy a hacer esto y no me importa que no lo quiera el mercado. Entonces pregunta el profesional empieza a hacer cosas que pide el mercado, que requiere el mercado o que él cree que puede crear esa necesidad en el mercado. ¿Tiene que ver el mercado con el profesional? Creo que se toma en cuenta, pero pues no, no porque el reggaetón esté de moda. Nosotros vamos a hacer reggaetón, no? O sea, no creo que tenga tanto que ver. No, 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 no. Si no, o sea, yo me refiero más a que sea útil para algo, pero en ese punto el reggaetón y el hip hop a lo mejor es lo que más pide el mercado, pero hacemos metal y no es que el mercado no pide metal, si pide metal. Muchas de sus variantes, pero entonces ya no sé a qué iba, pero el mercado no me refiero a que haga siempre lo más popular. Pero creo que es lo que estabas diciendo. Si nadie pide puertos triangulares y haces puertos triangulares, lo está haciendo solo por arte. Si alguien hace música que nadie está pidiendo, lo hace solo por arte, no es profesional. Entonces tiene que ver el mercado cuando empieza a hacer como cosas que la gente quiere escuchar, aunque no sea lo que más gente quiere escuchar. Empieza a hacer por ahí, o sea, que ya no le va a hacer la parte que decías tú de lo haces de manera profesional, pero el resultado es profesional. Ahí está el que opinan ustedes. Pues para qué lo haces? O sea, tiene que ver si lo haces por caer bien, porque le porque le guste a los demás o lo haces porque tú te quieres sentir bien con lo que haces. Y ahí creo que también no necesariamente separar, porque no, pero si es diferente ser el artista o hacer arte por por la parte creativa, hacer arte por la parte profesional, que no está peleado una cosa con la otra, no tiene nada que ver. Puede ser un artista mal, mal comprendido que se muere siendo pobre y que se muere con sus obras. Estás prácticamente en la basura y 100 años después o 50 años después, alguien descubre esas obras. No necesariamente tiene que ser musical, puede ser una pintura, puede ser artísticamente hablando cualquier rama y se convierte en lo más hype del momento y las obras se venden en millones de dólares, pero pues el artista murió pobre, pobre en la calle, no sin sin familia, sin sin nada. Eso que lo hizo profesional o no, lo hizo un artista, lo hizo ser un artista, pero no profesional. No, no es la cuestión. O sea, en su momento a lo mejor dirían, pues este güey no es profesional, está tirado en la calle, no? Y valiendo madre y muriéndose ahí porque X y 50 años después que su obra se hizo grande, es que era el artista más profesional de su época. Pues no, o sea, creo que en ese caso la parte profesional creo que tiene que ver con el proceso de. Ok, y el resultado, como decían hace rato, tiene que ver, pues no se vio, no, 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 no fue un resultado positivo en el momento, pero después de X lapso de tiempo funcionó como lo de las puertas triangulares. Se murió, ese herrero se murió, este, siendo, pues se gastó todo su, todo su, su, su dinero haciendo puertas triangulares y lo único que dejó fue una bodega con puertas, 500, 500 mil puertas triangulares y se murió como perro callejero. Y al, después llegó el arquitecto que revolucionó todo y ahora esas 500 mil, 500 mil puertas se venden en, ¿sabes? Cuando ya no estaba el pobre cuate. Pero entonces creo que no los haría profesionales, los haría artistas. Sí, eso es a lo que yo iba, por ejemplo, pensé, por ejemplo, en Dalí. Dalí no se consideraba pintor o un buen pintor. Decían, ¿cómo le haces para ser buen pintor? No, yo no soy un buen pintor. Ok. Él se consideraba un artista. Entonces, tal vez trabajaba de manera profesional o no, pero a fin de cuentas el resultado, pues era profesional de alguna manera, ¿no? Entonces, está la forma de hacer las cosas y está el resultado, como tú decías. Ahorita que dijiste eso, pensé en Axl Rose. Ok. A lo mejor ahorita ya cambió, pero hace 5 o 6 años, ¿consideran que era profesional? Pues más bien hace 30 años. O 30 años. 25 años. Yo estoy pensando mucho en el concierto que hubo aquí en Guadalajara hace poco, que empezó 4 horas tarde. Para mí eso es no ser profesional. No importa que estaba el pinche estadio. No, es ser artista. Es ser artista. Es ser artista. Y gana dinero, pero no es profesional. Es actitud, no. Es que hay actitudes profesionales y hay actitudes no profesionales. Yo concuerdo totalmente en que en ese momento no fue profesional. Fútbolista puede ser muy profesional, pero de pronto Will Smith es muy profesional y de pronto perdió los estribos y dejó de ser profesional. Pero eso no lo hace que ya no es profesional. O sea, nada más tuvo una actitud no profesional, creo yo. Y no porque una vez lo hagas profesional, ya se perdió para siempre. Y porque una vez no lo hagas profesional, ya no es profesional. Sí, por ejemplo, la actitud de Axel de llegar al extremo de se separa Guns N' Roses por caprichos o por lo que sea, pues no es una actitud profesional. Pero escucha sus grabaciones, pues no me vas a decir que no son profesionales. Las grabaciones son profesionales. Su actitud o su forma de hacer el trabajo de pronto no estaba ahí. No es profesional. Ok, pero una cosa es el arte y otra cosa es el profesional y puede ser que la gente sigue al artista. Y por eso la gente se desesperó a que saliera Guns N' Roses, porque ya estás creando una expectativa, un hype de que la gente quiere ver a Guns N' Roses. No eres profesional, eres artista. O sea, no eres profesional en ese momento, pero como dice Butch, escuchar grabaciones, grabaciones son profesionales y muchos otros conciertos seguramente son profesionales. Sí, creo que eso nos da para otro tema, para otro día que está súper interesante. El momento en el que se junta un empresario con un artista para hacer que se venda lo que hace el artista. Sí, es donde ya se mezcla lo profesional con el arte, ¿no? Sí, sin que el artista tenga que ser profesional. Y ya sin hablar de Axl Rose en particular, también tiene que ver ser profesional a cuando te equivocas, saber sobrellevar ese error tuyo. Y mejorar, cambiar el proceso, mejorar las cosas, pues eso tiene que ver también con ser profesional. Que te equivoques, no te quita lo profesional. Exactamente. Yo creo que al contrario, ¿sí? Sí. Este, el que más se equivoca es el que más intenta. Ok. Sí. Echando perder se aprende. Así es. Entonces, en algún momento saldrá algo. Me acuerdo de otro personaje, decía Jordan, no me consideran el mejor porque meto las canastas a la primera. O sea, me consideran el mejor porque soy el que más se ha equivocado de todos. Ajá. Ok. Gracias. Es que me quedé pensando, pero Simón, sí. Sí, entonces, conclusión. Se refería a, he fallado tantas que por eso soy el mejor. Sí, exactamente. Meto 100 puntos, pero tiré para hacer 400 y solo hice 100. Y se refiere como en toda su vida. O sea, me he equivocado tanto que el corregir eso es lo que me hace ser el mejor. Sí. Ok. Pues, bien. Creo que ahorita lo acabas de decir. Un muy buen punto también es ser profesionales. Siempre buscar la manera en ser el mejor en lo que haces. Y no es compararte con los demás. Es ser tu mejor versión. Exactamente. Y seguir mejorando siempre. Exactamente. Ser el mejor de todos tus universos posibles propios. ¿No? Creo que eso sí es ser profesional. Claro. Ya si eres bueno o mal artista, pues ya también dependerá de tus aptitudes, tu estado de ánimo y tu preparación. Pero ser profesional es cómo vas, puedes ir alimentando y mejorando tu carrera, tu profesión. Así es. Sí, sí, sí. Ok. Pues muchísimas gracias. Creo que nos vamos a despedir. Sí es un poco ambiguo el tema. Muy amplio. Es muy amplio. Es correcto. Esto, pudiéramos tener una parte dos más adelante. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Antes de despedirnos, creo que sí, pero no. Sí, pero no. No. Siempre que tenemos invitados, nuestros invitados siempre hacen cosas chidas, artísticas. Y hoy no. Y siempre les preguntamos del tema en el que estamos platicando, pero creo que estaba chido como empezarles a preguntar, Butch, ¿qué onda con tus proyectos? ¿Qué traes en mente? ¿Qué está pasando en tu carrera artística? Pues estamos como locos de trabajo, porque la meta es viajar por todo el mundo tocando. Entonces estamos ahí rascándole con viqueos, estamos rascándole con Don Señor, con Janet Camargo. Y se atravesó ya hace unos 7, 8 años lo de dar clases y me encanta dar clases. Entonces ya es otro proyecto también que ha estado creciendo poco a poco. Y no sabía yo que me encanta esto también. Y me gusta muchísimo. Me gusta ver crecer a los alumnos y ver cómo eso que a mí me costó tanto trabajo, porque me costó mucho trabajo aprender. Y hubo mucho tiempo que toqué muy mal y no sabía cómo corregir esos hábitos y hasta que bueno, ya me puse a estudiar cómo se debía. Aprendí muchas cosas. Entonces eso es creo que de las de las cosas que estoy haciendo ahorita y va muy bien. La verdad es que va muy bien. Estamos muy, muy felices con los resultados y lo que va avanzando poco a poquito. Y pues aquí estamos todo el tiempo tratando de buscar ser la mejor versión, intentando ser lo más profesionales posibles, de poder servir para algo. De que este personaje, por más trayectoria o no, que sirva de algo, que le inspire a alguien a tocar o que siempre me quedo con esa frase de Ozzy Osbourne. De no me des un riff con mil notas y dificultades, sino dame un riff que inspire a un niño a tocar. Y eso para mí es como muy importante porque yo creo que todos, pero no estoy seguro, porque al menos si es mi caso, si me inspiró gente que yo vi tocando y que decía que padre, pero si hubo unos que yo decía yo quiero tocar gracias a eso. Entonces creo que por eso estamos acá y creo que ya siento yo como que ese es mi granito de arena. El inspirar a más gente que se que se anima a tocar y a seguir tocando y que siga haciendo música y que haya más arte. Ok, chingoncísimo. Sigan a Butch en sus redes. Que van a estar aquí, por aquí o por aquí o aquí. Bien, nos despedimos. Dejen sus comentarios. Qué creen que hace Profesional a uno? Síganos, suscríbanse a nuestro canal, chequen las redes sociales que están aquí, por aquí. Y pues nada, nos vemos, nos vemos o nos escuchamos dentro de dos semanas con el siguiente episodio. Vale, muchísimas gracias, Butch, Wani. Gracias a ustedes y a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Uy, ya pasenla bonito. Adiós. Ahora le escucho. Sí. Está bien amplio. Esa pregunta está muy cabrona. Conforme fuimos avanzando, se empieza a abrir más posibilidades de hablar del tema. No, 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 no.